Buenas tardes a todos, bienvenidos al tercer capítulo de la serie con Esparta. Bueno, pues hemos tenido una guerra interesante en la que nuestros soldados han domado distintas tierras. Seguimos con la conquista de la Cedonia, ¿no? Que es un poco la parte del Peloponeso, de la Cedonia que digo, estoy tonto, la parte del Peloponeso, ¿no? Que es Arcadia, Akaea, cosas que acaban por A. Hemos pasado esta misión como era lógico y lo de Zeus probablemente lo pasemos también, ¿no? Porque... A ver, está bien, ¿no? Esparta consigue el cuidador de Olimpia durante 20 años, nos daría más poder de augurio y menos cosas sacrificadas a los dioses, está bastante bien. Es cuando se da cuenta que no está grabando, ¿no? No, esta vez estaba grabando, tío. Y esto sería liberar a Olimpia como feudatario. Y mientras Olimpia sea feudatario, seríamos administradores de Olimpia y conseguiríamos hasta el final de la partida Más poder religioso y más poder de augurio y menos coste de inversión tecnológica... Eh... religiosa. Vale, pues está bastante guay, vamos a intentar hacerlo. El rival de Argolis... Pues somos las guardias de Argos, menos 2 de... Eh... Malestar y menos 25% de Manpower. Vale. Y aquí tenemos el hogar de Pan, que es sacernos con toda esta región. Que vamos a intentar hacerlo en este capítulo. Así que aquí tenemos que traer población a Olimpia. Pues vamos a ello, vamos a traer 5 de población. Vale. Completamos la misión del hogar de Zeus. Y los sacerdotes de Zeus que vamos a liberar a Olimpia. Porque el bonus, sinceramente, está bastante guapo, tío. ¿Vale? Por cierto, no sé si ha acabado el concurso. Vamos a verlo. Eh... Creo que ha acabado. Sí, ya no podéis entrar al raffle. Así que vamos a ver quién ha ganado. Lo pondré en el chat. Eh... Vale. Pues han participado las siguientes personas. Daki Game. Migu King. Axmaro. Bonartal. Wo5. Lavkin. Azael. Astro 711. Doctor Raiclin. Tigre Blanco. José Antonio López. Galeano. Solma. El Cid 1994. Mini... Minix Z. Jorge Alcurioso 1998. Arcadius 28. Y Cano 0533. ¿Vale? Vamos allá. A E3 le doy. Una, dos y tres. El ganador es... Tatan, tatan... Mi... Minix Z. ¿Vale? Pues Minix Z, si estás por el chat... Te voy a mandar... Un privadito. Tu, tu... Eh... Ya vamos a hacer otro. ¿Vale? Eh... 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 Minix Z. Vamos a ver si está por ahí. No sé si lo puedo ver. Aquí. Tu, 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 tu... Pues creo que Minix Z no está en el chat. Así que... Jeje. Vale. Vamos a esperar un poquito a ver si vuelve. Por cierto, se ha liberado Olimpia. Aquí lo vemos. Como un... País único. Y libre y propio. Bajo de la hostia Ageniz. Una república teocrática. Qué chulo que sea una república teocrática. En verdad. Mole ese detalle. No está en el chat. Se vuelve a sortear. Vamos. Hostia, qué cabrones, tío. Eh... Minix Z, ¿estás por ahí? Minix Z, loco. Minix Z, bueno, pues... Vale, pues... Eh... Vamos a escoger otro ganador. Venga, vamos a escoger otro ganador. Lástima. Pues Solma23 ha ganado. Solma, ¿estás por ahí? Solma23 sí que está. Así que... Solma23. Eh... Te voy a mandar un susurro por Twitch. Respóndeme, porfa. Eh... Respóndeme dos cosas. En primer lugar, si... Si te llega el mensaje. Y en segundo, si te funciona el código, ¿vale? Porque... Es probable que alguien lo haya cogido. Y en ese caso, pues... Tristemente, no te llevaría a estranda, ¿vale? Sintiéndolo mucho. En fin, vamos a continuar mientras tanto con la partida. Ya me diréis, efectivamente, que termine de pasar. Vale, thanks. Vale, le ha llegado. Perfecto. Eso es una gran noticia. Eh... Y lo que nos... Vale, tenemos 200 de oro. Ojo, eh. 200 de oro. Podríamos llegar a hacer un templo en Esparta. En el futuro, claro. Vale, pues... Queremos atacar a este pequeño país. Epiro, Cortica... Viene Frigia. ¿Y por qué no viene... Y Macedonia, nuestra alianza? ¿Por qué no vendría? ¿Están en guerra ya? Está... Ah, tendrán tregua, ¿no? Ah, están aliados ya. ¿Y va con ellos? Ah, Macedonia va con ellos. Vale, ¿con quién más estás aliado? Vamos a hacer la... La rumiada. Con Acarnia. Acarnania, que está aquí. Que también están aliados con Macedonia y Epiro. Qué putada, tío. Qué putada, tío. Eh, pregunto. ¿Cómo será la misión de conquistar Atenas que hay que traer sal? Eh, no sé. ¿Importar sal, supongo? O sea, algún sitio que produzca sal, pues cogerlo. Por cierto, Macedonia. Para ya de conquistar. Eh, 18 de oro por 6 de estabilidad. Vale. Lo voy a subir 20. A ver. No hay posibilidad. Vale. Vale, Macedonia. Esto es en guerra, crack. Contra Piera y Cavia. Vale. ¿Te podemos hacer la guarrada a hora de atacar este pavo? Qué duro. Me parece que no, eh. No, porque estamos... Estamos ensubando, tío. Qué duro esto, tío. Qué duro. Vale. Pues nada. Aprovechamos para no pagar mantenimientos. Ojo para estética. 80 de oro. Vale. Vale. Si vamos a 400, se lía. Eh, Solma. Si sigues por el chat, dime, porfa, si te ha funcionado el chat. Vale. Vamos a mandar a Areus, ¿no? Que es una mierda. Es una mierda de persona. Eh, tío. Pues no sé muy bien cómo vamos a solucionar esto, eh. Porque nos tenemos que pegar con bastante gente para conseguir el siguiente paso de la misión. Sí le ha funcionado. Perfecto. Vale, pues como le ha funcionado, significa que el otro código no se habrá pillado. Así que vamos a hacer el último sorteo del día, ¿vale? Vale. Nuevo sorteo del ECLCK2. Esperad un segundo que lo edito. Que es de el Charlemagne, ¿vale? Dele fecharle Magne. Que aumenta la fecha de inicio. Del juego. Y hace más movidas que ahora no recuerdo, ¿vale? Así que... Hace el favor de participar. Vamos allá. El segundo sorteo del día. Y mientras tanto, pues vamos a pasar aquí alegremente el tiempo. ¿Cuánta pasta ganamos? 240. Oye, conquistar a esta gente. Está Frigia en ello, tío. La primera vez que me toca algo en un sorteo, pues enhorabuena. O sea, me alegro un montón de que hayas ganado. Pues que Frigia se va a quedar esto. Si Frigia se queda creta, ya es una... Un poco putada, ¿eh? Si Frigia se queda creta, es putadillo. Ionio. Me ha terminado la guerra. Ahora, esto vendría a Frigia, tío. Pero es que claro, para llamar a Frigia me gustaría hacer algo como más goloso. Oye, ¿y este ejercito por qué no se termina de recuperar? Ah, porque no tenemos camellos, ¿no? Tenemos que como que recuperar la importación de camellos. Anabasis. Mira, podríamos hacer anabasis, que es algo único de los griegos, creo. Que es como que el rey visita... No sé cuál sería la traducción literal de anabasis, realmente. Podríamos hacer cositas de estas. Pero quiero ahorrar hasta 400 euros. Por Dios. Como me toque, me parto el culo. No te partas el culo, hombre. Supongo que ya lo tienes partido. Quiero decir, hay dos glúteos. En un culo, normalmente, ¿no? Manía... Hemos tenido como cuatro esposas, tío. Es una cosa bastante violenta. Vale, podemos... ¿Entrenar? Ah, que estamos con el mantenimiento no pagado. Eh, con esto conseguimos 85 de oro. Ojo. Vale, 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 vale. Vale, pues vamos a dedicar un templo en Esparta. Dedicamos un sitio sagrado. Ahí está. Ah, ah, ves. Vale, vamos a ver una cosa. Primero, ¿vale? Quiero mirar. A ver, es menos 5% de coste de construcción y más 14% de impuestos nacionales. Quiero ver si cambia, ¿sabéis? Ah, ves. Vale. Ponemos uno trofeus. Vale. Menos 6,25 y 17,40. Y si le pongo cosas en el altar, como el sarcófago de Leónidas. Vale. Y los huesos de Pelops, ¿no? Los restos de el Rey Pelops que empezó los Juegos Olímpicos en una... No ha cambiado esto, ¿no? Bueno, igualmente está bien. Vale. Oye, pues... Qué chuli, tío. Qué chachi. Es raro ver fuertes en el Pelopones. Bueno. A ver, igualmente no es tan bien. A ver, han participado ya 15 personas. Guay. Pues dadle caña. Oye, si conseguimos los avances cívicos que debemos estar a punto... Bueno, aún nos queda un poquito, en realidad. Podemos hacer carreteras. Que eso es interesante también. Aunque deberíamos hacer algo más de tropas. Pero si carreteras quiero hacer. Roma. Roma, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué estás liando? Estás en guerra con Macedonia. Vale, 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 vale. Uf, nos la jugamos, chicos. A ver, Epiro no existe. ¿No? Macedonia está ocupada en Roma. Y Frigia nos va a venir a ayudar. Y dos y dos son cuatro. Y cuatro y dos son seis. Y somos bastante optimistas. Pero lo vamos a intentar. Oye, me la voy a jugar, tío. O sea... Es el momento de brillar. Mira, mira, las flotas enfrentándose entre ellas. Vamos a poner un par de... Un burro. Y un poco de caballería ligera. Vale, me va a cargar a los camellos. A ver, esto es bastante believer. Pero si Macedonia no es el líder... No está mal, ¿sabéis? Oye, qué chulo esto, tío. Oye, ¿y este aquí que se nos ha colado? Oh, nadie lo quiere. Bueno, no iríamos a por él. Déficit. El mantenimiento importante. ¿Gané el sorteo? Eh... El de antes. El de antes no. El de antes lo ganó... Eh... Mithix o algo así. No estaba. Roma entró a jugar en Grecia. Malo, malo. Sí. Vale, pues... Si acumulamos la comida... Un poquito al menos. Estamos bien. Oh, 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 oh. Pobre Roma, tío. Qué palizote. Eh, voy a atacar ya. Patrai. Esto es Patrai. Tienen aquí las tropas. Vale, pues vamos a aniquilárselas, ¿no? Sequía. Devoción incansable. Tres estabilidad. Me gusta. Y si pagamos extra... Nada, no vamos a hacerlo, ¿no? Frigia no viene ahora. Me cago en la puta, tío. Nah, es que si me meto yo solo... Sí que la lío seguro, tío. ¿No? O sea, ¿quién me tendría que enfrentar realmente? Macedonia no va a tener tropas... A estos de aquí, ¿no? Que estos sí que van a ser más peligrosos. Cortira. Ya hemos hecho que a Carnania... Es que no sé si se hace tanto el Casus Belli. Sinceramente, sin Frigia lo veo jodido, tío. A ver, podemos conquistar mientras tanto a este. Pero ese, claro. Macedonia nunca va a estar tan liada como ahora. Aquí... A esto viene Macedonia. Y si vamos a Macedonia a esta guerra... Luego vendría la otra. En plan, me parece una guardada importante. Mierda. No sabía que por no poner la marcha forzada nos la ibanaría. Vale, esto está bien puesto. Vale, y si yo ahora quisiera atacar a estos... ¿Qué pasa? Que Macedonia no viene. Y Frigia sí. Pues ya está. Vale. Espera. Vamos a hacer lo siguiente. Eh... Aquí. Mierda, no quiero hacer esto, tío. En plan, quiero dejar aquí. Suficientes para el asedio. Eso es. Vale, vamos a atacar a Patry. Vaya guarrada que acabamos de hacer, ¿no? En plan... No es muy bonito. Vale. Llamamos a Frigia, obviamente. Y Macedonia, pues no puede venir. Pobrecita, ¿no? Nos hemos quedado sin la materia pesada. Pero igualmente deberíamos ganar. A ver, marcha forzada. Ahí está. Y venga, vamos a empezar a asediar aquí. Dos asedios a la vez. Sé que es un poco risky. Pero... Confío. Se ha quedado de Corinto. ¿What? ¿En qué momento ha asedado Corinto? Corint... Corintos. Ah, ya... Ah, no está mantiendo el fuerte. Uf, qué duro, ¿no? Vale, vale, vale. Oye, pues... Vamos rápidamente aquí. Bueno, vamos a cubrir este asedio realmente, ¿no? Ah, y Olimpia me ayuda en sus tropas. Eso mola. Voy a bajar un poco la velocidad. Y Macedonia me ayuda en la otra guerra, tío. Lo malo es que si acabamos esta guerra pronto, eh... Macedonia podría unirse de aliado a la otra. Y eso no nos interesa. Vale, puedo atacar aquí. Ellos no deberían poder llegar. Y nosotros aquí sí. Marcha forzada les pillamos. Sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Vale. Eh... Vale. Maravilloso. Maravilloso. Y aquí me gustaría atacar también. No sé si están aquí muy liados. Espera. Avances marciales. Mira, razón de más para atacar. No sé si ganaremos ahí. Sinceramente no sé si esto lo ganaremos. Yo creo que sí. Bueno, tiene un 12. Un general que es un 12. Ah, es el puto Pirro, tío. Pirro. 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 Whatever. Pirrus. Magnificus. Habría de asedio me ha parecido. Yeah. Eh... Nada, no voy a atacar. Contra Pirro. De Pirro. Ah, el nuestro también es un 12, tío. Realmente tendrían que estar igualados. Si este me suma las tropas... Mi querido... Nesiotic League. Júntame. Papá. ¿Dónde vas? ¿Por qué no atacas aquí, coño? Nah, es que no vamos a ir ahí, ¿no? ¿Dónde va? Va Olimpia. ¿No? Sí, sí, sí. Va Olimpia, va Olimpia. Oye, pues atacamos. Claro que sí. Dale, 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 dale. Tenemos que llegar, tenemos que llegar. Ahí está. Ahí está. Adiós, Pirro. De Pirro. De 10.000 hombres de Corcicchio. Ah, que nos han atacado aquí también. Vale. Te vas a ir muy bien. Muy buenas, Chencho. ¿Qué tal, tío? Si eres jodidillo de la espalda. ¿Qué dices? Frigia, ¿tienes a la guerra? Sí. Vaya, qué pena que no quieras. Le va a subir un poco la moral aquí. Un mes. Y nos vamos a otros asuntos más delicados. Como asediar aquí. O aquí. ¿Me interesaría asediar algo por aquí? No. Tengo que asediar otras cosas. Vale. Eh, 100%, pero lo que digo. No vamos a dar esta paz porque nos interesa que Maceonea siga en la guerra. O sea, queremos dar esta otra paz antes. Mierda, 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 mierda. Joder. ¿Cómo aprovecha la Aya que estoy haciendo cosas en la vida real? No sé si me van a dar... Si le va a dar tiempo a reforzarme. No sé qué va a pasar aquí. Seguramente esto lo perdamos. Sí, esto lo perdemos. Fuera, fuera, fuera. Vale. Y dar paces separadas... Complicado, ¿no? Bueno. A ver, Frigia debería venir con bastantes tropas igualmente. Bueno, bueno, bueno. Estoy manteniendo los fuertes. Dime que sí. Podría pagar más a las tropas. Vale, se dan de leches ahí. A ver, todo el manpower que pierdan obviamente nos viene bien. Ha sido una victoria pírrica, tal cual. ¿Y qué ha pasado? Ah, no. Pero esto no lo habíamos asesinado en ningún momento. A ver, ellos van a tener bastantes... Tropas en realidad, ¿no? Y dar paces separadas... Mira, aquí tienen 14k. Ah, vale. Vienen por arriba. Eso nos viene bien. O sea, dar una paz separada con epiro o algo así. A ver, oro nos viene bien. Vale, pues si pudiéramos echar a alguien de la guerra sería genial, tío. Apoyo de oros. Y asear esto sería genial también, claramente. Estamos bien de comido. Vaya guarra, le hemos hecho al mazón. Oye, pero también os digo una cosa. Que no me sienta mal, ¿sabes? Me están asediando aquí. ¿Puedo llegar? Vale, se encargan ellos. Venga, pues vamos a asediar esto. Tienen muchísimas tropas por aquí. Eh, ¿qué coño? No sé. Bueno, tienen muchas, muchas tropas. Pero bueno, con estos deberíamos poder... No sé, a ver si nos va dando tiempo a hacer algún asedio. Claro, es que lo ideal es seguir echando a gente de la guerra, ¿no? Pero va a ser complicado. Seguramente tras esto, mazón nos rompa alianzas. Sobre todo si nos quedamos con todo esto. Que tampoco lo veo mal. O sea... O sea, ¿os imagináis expandirnos justamente esto? No estaría mal, ¿eh? Vamos a ser suicida de la IA. Bien. Se hastía un árbol. Se hastía un barco. ¿Estamos bien de comida? Sí, aguanta, aguanta, aguanta. Han nerfeado un poco los defender asedios porque estaba como muy roto antes por el tema de la comida y tal. Entonces ahora es como un poco más fácil asediar. Hacen falta menos hombres. O sea, hacen falta cuatro hombres por nivel de fuerte y ya no hacen falta cinco. Eso lo han cambiado, ¿vale? Es tibia cosa que... Por cierto, este ha construido aquí los fuertes como la mierda, ¿no? ¡Tum, tum, 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 tum! Bueno, termina este asedio. Perfecto. Me atacan. Vale, que me atacan en Olimpia. Me gusta. O aquí, o aquí. Vale, que me atacan en algún sitio. Voy a juntar todas las tropas. Esto no me mola tanto. Vale, vale, vale. Ataca aquí. Vale. Vamos para allá. Deberíamos partirle... No, no le pillamos, tío. Vale, qué mal. A mí ahí le pillan. Vale, pues vamos a por Epiro. Llego. Vamos a llegar sin mucha... Vale, sí, nos metemos aquí. Nos metemos aquí. Claramente. ¿Se le ha bloqueado el camino? Sí, sí, sí. Aquí va a cobrar, aquí va a cobrar. Ahí está. ¡A la Epiro! ¡A la Pirro! A tragar. Venga, muy bien. Vale. ¿Palmas? Bueno, así nos han hecho un montón de bajas, tío. Y asediamos. Que esto no sé si me lo voy a quedar yo porque lo está asediando... Ah, eso limpia, eso. Creo. Todo es guay. Y PN nos faltaría de asediar. A ver, no sé si intentar llevarnos... ¡Ostras, Roma! ¡Au! ¿Por qué no pasar esto en la partida de Siracusa, por cierto? F por Siracusa. ¿Por qué no pasar esto en la partida con Siracusa, tío? Vale. Menos decadencia de la experiencia. Menos 7%. Pero ya vamos a utilizar la flota para bloquear puertos y tal. Pero bueno. A ver, tras esto, Maceonia no nos va a tener mucho amor. Os lo digo. Le están haciendo cruce de río y todo, tío. Sácame para atrás y nadie se esconderá. Y esto igual lo perdemos. No. Vale, avances religiosos. Quiero los típicos. No sé si se han salido ya. Y ahora si asediásemos termos y tal, molaría bastante. Ahí están los típicos. Perfecto. Asediamos esto rápidamente. Vamos a intentar asediar termos, tío. Por llevarnos... Esa parte del territorio. A ver, que es un poco avaricioso. Seamos sinceros, pero bueno. Yo qué sé, ¿sabes? ¿Acaso no es avariciosa la IA? También. Quiero decir... ¿Y poner a corcida de vasallo? Ojo. Nos hemos calentado. Es que... Aquí tienen muchas tropas, ¿eh? Tienen paz blanca. Me voy a cagar aquí, ¿eh? Ahora me atacan con 5k. O sea, no sé. Podríamos hacernos lo que quizá de vasallo, ¿no? Pero bueno. No sé. Por ganar esa batalla... Es que una partida sin Roma, tío. Es eso. Mira, 400 de oro, tío. Bueno. Bienvenido sean, ¿no? Muerte. Vale. Saqué de termos... De termos de café. Vale. Pues está divertido, Esparta. Mola. A ver, lo único de eso que... Bueno, no sé. A ver. Habrá que darse... Claro, es que en el momento en el que consigas ganar a Macedonia... En general, con cualquier país de estos... Está bien, ¿no? Joder. En el momento que le metan misiones a Macedonia... Va a ser una locura de país, tío. Ya está roto bajo mi punto de vista, Macedonia. Que me parece súper fuerte. Pues aún lo estará más. Guerra civil, ¿no? Bueno... Bueno, hay varios que están enfadados, tío. A ver, este que tiene 19. Vamos a darle manos libres. Y... Un terreno. Ahí mismo. Que se quede bien tranquilo. Bien bacano. Prosperidad. Yeah. Más impuestos. Y más impuestos con el augurio. Y aún así... Bueno, ganamos pasta, sí. Algo es algo. Esto es de Frigia. Bueno, no pasa nada en realidad. Sí, porque esta región ya es de Macedonia. No sé, probablemente el siguiente gran rival sea Macedonia, ¿no? Y... Nadie se ocultará. Vale, pues vamos a dar primero esta paz. La sugerencia es que todo para Esparta. Y nada, para el enemigo. Y nos convertimos en un poder regional. Lo cual nos otorga más rutas de importación a capital, más velocidad de integración, más relaciones diplomáticas, más ganancia de influencia. Y todo más bonito y maravilloso en general. Y a este hombre... También lo vamos a conquistar. Perfecto. Pues con esto que he unificado el pelo con eso, en principio. El hogar de pan. Vale. Y aquí tenemos reconstruir Argos. Que tiene que tener al menos 13 de población. Vamos a traerla. 15, perdón. 15 de población. Lo cual nos hace perder 100 de oro. Y gana más serie de población. Y más 2 casillas de edificios. Vamos a hacerlo. ¿Averiguaste por qué no podías hacer augurios? Creo sinceramente que está bugueado. No lo averigüe. Civilizar el valle. 25 de población y un valor de civilización. Eider significa que una de estas, ¿no? O Megalópolis, o TGA, o Mantinella, o Eracleia, Crator, o Sinfanos. Tiene que tener 25 de población. Joder, 25 de población. Y 50 de civilización. ¡Qué locura! ¿Hay alguna que tenga 25 de población? O sea, algo cercano. Al 50 de civilización es viable. Lo van a conseguir, de hecho. Mira, este tiene 52, ¿no? ¿Tegea? Tegea. Tegea tiene civilización. Tengo que conseguir que aquí haya 50 de población. No, 25, 25. A ver. 1, 2, 3, 4. 25 de población, tío. ¿Y este IDA de olla? O sea, si hace falta que sean todas, me parece una burrada. Pero no me deja. Población de al menos 25. EIDA significa que tiene que ser una de ellas, ¿no? La tercera opción del saqueo creo que destruye la ciudad. Sí, pero es rentable, tío. Porque te dan mucha pasta. Es que si tienen que ser todas, me parece una barbaridad, ¿eh? O sea, entiendo que una de ellas tiene que ser parte de Esparta. 25 de población. Y una civilización de al menos 50. Y Tegea lo cumple todo. 25 de población. 52 de civilización. Y Esparta de Esparta. ¿Esto qué es llamada la paz? No está igual. Y aquí podemos traer... mármol. Por ejemplo. En fin. Cumplimos la línea de la costa del norte. Nos da 3 hombres libres. Vale. Y tenemos la posibilidad de fortificar Corinto. Haciendo al menos 3 fuertes. Y la conquista del Peloponeso. Que nos da básicamente 10 de población. Estamos finalmente al final de una campaña larga y ardua. Por el control del Peloponeso. Nuestros rivales antiguos como los Eleanos, los Arcadios y los Arjibes. Han caído bajo nuestro poder. Vale. Pues nos falta hacer lo de Corintos. Y tío, lo de Cilizar del Valle igual le dan por el culo. Pero el bonus es muy bueno. TGA consigue el bonus Centro Arcadio. Arcadio. Más 10% de impuestos, tío. Es brutal. Pero es que cumplimos con todo. Es lo que no entiendo. ¿Tiene que ser ciudad? ¿Tiene que ser ciudad? Eider. Es que Eider entiendo que es una, tío. Eider. Sí, una de ellas. Dice, ya sea, ¿no? Joder. Megalopolis TGA. O sea, ¿tiene que ser ciudad, quizá? Creo que necesita el estatus de ciudad. Yo creo que también, pero es que no veo que lo especifique. Vamos a hacer ciudad, pero yo creo que no lo especifica, ¿eh? Vaya tela. Y en Corintos tenemos que hacer... Coño. En Corintos tenemos que hacer tres fuertes, tío. Que tardan lo más grande los fuertes en nacerse, por cierto. Vale, y nace una nueva familia que van a ser los... Ajíaz. No. Alquetiz. Ajíaz. O Apoyoniz. Yo creo que los Apoyoniz claramente tienen que venir, ¿no? Vale, ¿y qué más quería hacer? Cargarme fuertes. Este me lo quiero quedar. Este también. Este de aquí no. Este de aquí tampoco. Y ya, ¿no? O sea, este lo quiero, este de aquí no lo quiero. Aunque no está mal así en la frontera. Claro, son más fuertes, es increíble. Ah, esto no es mío, coño. Ja, ja. Claro, es que me da la sensación a veces que tengo más territorio que tengo realmente. Vale, y con esto están los tres fuertes hechos. Y nos llama Frigia las armas contra Egipto otra vez. Me cago en la puta. Esto nos va a romper rutas comerciales. En las letras grises. Pero es que en las letras grises es simplemente como un poco de lore, ¿no? Dicen que construir un centro urbano en Arcadia nos dará una ciudad. Es que igual lo que hace esto es que nos construye una ciudad, ¿sabes? Pero bueno, vamos a intentarlo. O sea, porque en principio cumplimos las misiones, ¿sabes? Claro, estamos comerciando todo con Egipto. Es que vaya desgraciados. Bueno, al fin. Avances cívicos. Han durado bastante los investigadores, ¿eh? ¿Cuánto ganamos? Si es que ganamos algo. Si se encorcira. Muy bien. Ya nos interesa un poco época de paz y prosperidad. Sobre todo por recuperar manpower. Sobre todo porque en la lejanía se ha vista la guerra contra Macedonia. Y eso ya pica un poquito más. ¿A qué empieza mañana el 12 horas? Oye, no he confirmado en ningún momento que fuera a hacer mañana un 12 horas. He dicho que molaría hacerlo. Eso es cierto. A ver, tendría que empezar temprano, tío. Es que no sé. Es que me parece un poco locura, ¿sabes? Es que para la población 25 de 21. Pero tenemos 25 de población. Aunque el límite sea 21, se lo debería contar. Para otras misiones, cuenta, ¿sabes? Vamos a mandar este que es peor. Yo tenemos 26 de 21. Pero no se cumple. Nah, claramente tendrá que ser una ciudad, ¿no? Lo que no lo especificará. Tendrá que ser una ciudad, ¿no? Un poco por lo que pone la misión. Ya está, ¿sabes? O sea, que no pasa nada. A ver, y si no es tener una ciudad, pues... Pues nos pegamos un tiro en la cabeza. No sé, ¿sabes? A ver. Vamos a perder popularidad. Que como sacamos bastante, no pasa nada. Tío, ganamos poco dinero. Y Macedonia se está pegando con gente. Macedonia, pégate toda vez con Roma. Vale, pues efectivamente era que fuera una ciudad. Y nos dicen de liberar esclavos, que es como una práctica chachi. Así que vamos a hacerlo. Vale. Y nos llega a cumplir la misión. Así que efectivamente nos pedía que fuera una ciudad. Pero no lo pone, ¿eh? Que conste que la misión no especifica que ha de ser una ciudad. Pero bueno. Por cierto, Tejea consigue 10% de impuestos extra toda la partida. Vaya barbaridad. Arcadia es muy conocida por su población rural. Y su falta de mayores centros urbanos. Cuando está comparada con otros lugares como Grecia. Con mucho trabajo. Tejea es ahora una ciudad grande de Grecia. Conocida en todo el mundo. Nuestra gente y nuestros oficiales que viven en la ciudad. Nos dan control sobre el resto de Arcadia. Pues guay. Vale, solo nos falta fortificar Corintos. Que va a tardar un poquito. Porque los fuertes tardan un puto guo en hacerse. De hecho yo no tenía tantos fuertes. Pero supongo que es inevitable tener en esta partida fuertes, ¿no? Lástima no haber avasallado a Corcyra. Lástima. Pero bueno, quizá en el futuro lo podamos hacer, ¿sabes? En plan... Simplemente tenemos una tregua. Así que vamos a meterlo en Casus Belli. Y vamos a subir la estabilidad. Aquí. Traxium 12 Rajorum. Creo que la ciudad aumentó tu capacidad de población y eso te permitió cumplir la misión. Sí, también es cierto que aumentó nuestra capacidad de población, ¿sabes? Quizá sea eso también. Pero bueno, igualmente... Tiene toda la pinta de que había que hacer una... De que había que hacer una ciudad, ¿sabes? Vamos a intentar traer lo que podamos. Ya que la gente no quiere comerciar con nosotros porque estamos en guerra con Egipto. Y ya está. Bueno, madera. Toda la madera de Frigio. Le viene bien a Frigio esto también. De hecho, tendríamos que hacer rutas comerciales en todas las provincias para sacar el máximo de pasto que pudiéramos. Un trofé. Puta Macedonia, tío. Últimamente como bastante Macedonia de postre. Y me acuerdo de este puto país de mierda. Y de cómo me estoy... Lo estoy odiando en todas las partidas. Trax, ¿me ayudas con la cena? En cuando termine el directo, tío. No me queda mucho. Vamos a terminar en breves. Tiene que construir un par de fortalezas y terminamos. Alianza de Gortinia. No, Gortinia la queremos conquistar. Eso es lo que queremos. Aquí importan un par de pizzas al piso. Es que cenamos ayer pizza, ya sabes. O sea, el problema es un poco eso. Vale, vamos a traer más madera. O sea, comerciar siempre en todas las provincias que podáis, chicos. Se puede sacar mucha pasta. Que es un poco lo que estamos intentando hacer. De hecho, hoy estamos ganando una pasta. Para lo que hemos ganado normalmente. Quiero decir... Ahí va. Reclamaciones en Egipto. Paso, 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 paso. O sea... Ni de coña me meto yo de Egipto. Ah, vale. Tienen que estar terminados. Tienen que estar terminados. O sea, me encanta porque hay un requisito dentro de la misión. Que es que no haya edificios en construcción. ¿Sabes? O sea, nos dice que no haya edificios en construcción. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Qué más dará? Quiero decir, una vez estén hechos los edificios. ¿Sabes? ¿Qué más dará? O sea, una vez están hechas las fortalezas. ¿Qué más dará que haya algo en construcción? ¿Sabes? Oye, muy fan de lo de Hades. Os juro que tengo la sensación de que en las MPs. La gente va a ir a por Hades a saco. Y no he investigado mucho a otros dioses. Pero probablemente hay alguno más fuerte. ¿Sabes? Por ejemplo, este, ¿no? Más felicidad de los ciudadanos. Más cambio mensual de civilización. ¿Qué más hay por aquí? Popularidad. Más estabilidad semanal. O sea, mensual, perdón. Más capacidad de población y felicidad de ciudadanos. Solo que hay cosas súper chulas, tío. O sea, no los he mirado muy detenidamente. Pero vamos, 100%. Creo que hay pocos de la guerra. Por ejemplo. Y aquí, por cierto, Troizen está conquistando a su vecino tras años. Observándoles. Observándose entre sí. Al final parece que Troizen se ha terminado imponiendo sobre Hermión. Las dos ciudades hermanas. Bueno, bueno, bueno. Una historia trágica. Que hemos presenciado aquí. Por cierto, me molaría conquistarla, ¿sabes? O sea, me da pena en realidad. Porque va a durar como poco su independencia. Y me siento culpable. Vale. 500 días y terminamos la misión. Puto yogur. ¿Qué yogur? ¿Me ayudas con la cena? Yeah. Hemos perdido al almirante del primer nauticón. Ah, que era una guerra civil en Troizenia. O sea, era todavía más triste de lo que pensábamos. Era una fucking guerra civil. Entre estos dos estados. Entre estos dos ciudades está. Mira, un añito. Y se acabó. Roma tiene dioses exclusivos. Creo que van por religión. Y como Roma es de fe helénica, yo diría que no. Aunque no sé si Roma tiene como los nombres distintos. ¿Sabes? Igual Roma tiene... No lo he comprobado. No lo he comprobado, sinceramente. Yo diría que no, porque es la misma religión, ¿sabes? Pero Roma tiene cosas... Pero Roma tiene cosas... Dentro del helenismo tenía cosas distintas. O sea, en tiempos tenía augurios distintos al resto de helénicos. Ahora probablemente tenga los dioses exclusivos, ¿no? Aunque compartan un montón, seguramente. O igual cambia simplemente el nombre. Vamos a por nuestra quinta esposa. No lo he comprobado. Más dos espacios de construcción. Más capacidad de comida. Y más y menos malestar. Y terminamos la misión. Ostras, a ver. Laconia, Akaea y Arcadia consiguen protectores del Peloponeso. Más cinco de impuestos y más salida de población. Salimos rotísimos. Vale. Y ahora estaría la segunda liga del Peloponeso o rivales antiguos. Que supongo que esto ya se enfrentase a los macedonios y por ahí. Y eso supongo que es reformar el país. Pero bueno. Eso lo dejaremos para otro día, chicos. Porque yo voy a cerrar por aquí el directo. Quedamos un ratillo, ha estado bien, ¿sabes? Y no sé si streameará. O sea, si hosteará alguien. Porque yo creo que no hay nadie jugando a nada. Los nombres están en latín. Yeah. No sé. ¿Hay alguien jugando Imperator en español? ¿O en Europa o algo así? No hay nadie, tío. Magna Grecia. Ni idea, tío. ¿Europa? ¿Hay alguien a Europa? No hay nadie en español, tío. Es que es una cosa. Alhoi. ¿Nadie? ¿Estelaris? Tampoco hay nadie. ¿Crusaders? Última esperanza. Nadie, tío. Pues nada, lloramos. Pues no raideamos a nadie, chicos. Ah, el sorteo, el sorteo, el sorteo, el sorteo. Cierto, cierto, cierto. Vale. Vale, 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 vale. Me he enterado, me he enterado, me he enterado. A ver, han participado las siguientes personas. Astro711, DaskiGame, Arcadios23, Miguking, Wofibe, JoseTB, no sé qué, TigreBlanco, Dr. Laislin, Solma, Jordi009, Garleano, El JefeFake, Axmaro, Kano05, no sé qué, Pech70, ElCid1994, Azaeli y Daerion992. Pues, escogemos ganador, sí, Raistin te he mencionado. Y Azaeli ha ganado. Así que no me va a dar buena Azael. Creo que es el segundo DLC que ganas, así que, en fin. Me cae. En fin, ha ganado Azael, te escribo por privado. A ver. A ver, voy a decir que, al ser suscriptor, hay como más probabilidades, ¿sabes? Entonces, bueno. Todavía queda el del Imperator. Es verdad, el del Imperator es el martes. Vale, pues... Ahí va. Qué cabrón en el puto Azael que le han tocado dos, tío. En fin. Nada, chicos, muchas gracias a todos por pasaros. Guardo esta partida. Y continuaremos en el futuro. Esta partida me está molando, así que probablemente la continuaremos. Y mañana seguramente será con Siracusa, ¿vale? La que no quiero tocar, ni con un palo. Es la de... La de Grecia.